Cuando uno puede reconocer una voluntad más grande que es la que guía este misterio supongo que esto ayuda el poder agachar la cabeza ante esa voluntad más grande en la que depositar ese misterio Bueno, es que es obligado agacharla es que uno no quiere o no quisiera pero no queda otra y muchos se resisten a agachar la cabeza y entonces incurren en el suicidio y dicen yo soy más grande que tu vida y aprieto yo el gatillo pero quién sabe si la vida lo había convocado ya a su hora para morir Bueno, yo siempre lo digo con esta frase tan simple la vida hace lo que le da la puta gana y nosotros hacemos lo que podemos y cuidamos de que las cosas sean de la mejor manera pero la vida hace lo que le da la puta gana y todos estamos invitados con fortuna en algún momento de la vida a inclinar nuestra cabeza porque ocurrió otra voluntad por eso es tan válida el hágase tu voluntad y no la mía hay ahí una idea de que la grandeza no está en uno sino que está en la vida y cultivar esta humildad en que tal vez las cosas tengan sentido aunque no lo tengan porque qué sentido tiene perder a un hijo por ejemplo pero hay gente que pierde un hijo y hay que inclinar la cabeza ante algo más grande que hay gente que pierde